Vale Iremos a por el bicho, ¿no? No, escudo No, escudo No, escudo Vale Espada recta dirilice Espada recta dirilice O sea, pues Tiene buena pinta Espada recta otorgada a los caballeros Procursores del Valle Boreal Esta arma congela a los enemigos Los caballeros precursores se transforman en bestias Perseguidas para siempre por los ojos negros del pontífice Suliva Hostia, pues tiene buena pinta, ¿no? Aquí Y vamos a ver qué hay en el... En la cloaca En la catedral de la oscuridad Ah, mierda No la he leído Imagino que estará, ¿no? No, me voy a equipar la de fuego ahora mismo La llave De la cripta Llave de la puerta con barrotes que conducen de las cloacas que hay Bajo el asentamiento de no muertos hasta una tumba húmeda En la tumba que ya nunca recibe visitas Estuvo una vez la estatua de Belka, diosa del pecado Se creía que la estatua concedía la absolución y liberaba de las maldiciones O sea que aquí está la estatua de Belka ¿Qué es Belka? ¿Taparrabos? Un cinto terriblemente reído Los desfavorecidos solo logran hacerse con la tela suficiente para proteger sus partes vitales No has pecado Tu maldición puede ser anulada por 2700 almas ¿Quieres curar el estado hueco? No A la barda de empuñadura roja Imagino que será una normal Ah, vale Vale, es la típica La barda del Dark Souls 2 Mi pregunta es, ¿Reviven? Si no, me tengo que poner la espada de Astora, ¿verdad? Vale, me dan almas Por lo que Alma de viajero desconocido Anda, que no son crawls, chavales Típico ataque en carga del Dark 1 No sé si hago bien metiéndome aquí No sé hasta qué punto es decente Vale No No Está muy pesada Vale Puta que te parío, chaval Qué susto me acabas de meter, cabrón Porque son la una y pico de la mañana Si no el pedazo de grito que pego Me cago en su puta madre Gema pesada Gema pesada Una gema de titanita imbuida Famosa por uso en la forja de espadones de farro Se imbuye para crear armas pesadas Un guerrero valora un arma pesada ya que es eficaz y aumenta con fuerza Ya, sí, sí Te pego un susto, chaval No me asustas, por favor Escudo rojo blanco, maldito Bendito o maldito Bendito Escudo de madera redondo normal Tiene un llamativo diseño rojo y blanco Los escudos de madera son ligeros, manejables Además ofrecen una reducción de daño mágico Relativamente elevada Físico es malo Magia se defiende Pero es una mierda de escudo ¿Para qué vamos a engañarnos? Vaya permastun, tío Talismán de santo Instrumento para lanzar milagros divinos Los talismanes de marfil se enclaigan solo a las clérigas Y la fe imbuye enormemente en su eficacia Hay cierta fragilidad en este talismán Lo cual debilita la estabilidad que otorga la habilidad Hay cierta fragilidad en este talismán Lo cual debilita la estabilidad que otorga la habilidad Oración decidida Aumenta la estabilidad temporalmente Miras lanzas milagros impidiendo los ataques enemigos Vale He escalado a A en C Por lo que es decente Imagino que para builds de clérigo Pero aún así ahora mismo no he visto ningún hechizo Que sea útil para clérigos Ninguna especie de estallido o cosa chunga Solo he visto hechizos de curación No he visto hechizos de curación So please Oh Yes, there you are So close Indeed And I am not entirely alone Just yet Praise the merciful gods above Vale Oh, perdóname Soy Irina de Karim Irina I came to this land So that I might be a firekeeper Your touch has freed me From the darkness You are a champion then I am weak And unfit to tend the flames But if it would not trouble you Oh, thank you, sweet champion I shall take my eye Irina of Karim Solemnly swear to serve you Vale, y se habrá ido al refugio Por lo que Imagino que esta será La que nos enseña You've gone and rescued her, have you? How very quaint Pity and creatures that are beyond help Ha, 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 ha Very well I'm sick of looking after her At any rate Are you Sergar Bengal? I am Egon A knight of Karim I am allied to you For as long as you assure the girl's safety And only for that long What's the matter? I am allied to you For as long as you wish And only for that love Ha, ha, ha What's the matter? I am in Ha, ha Vale Para volver a la hoguera Que Por aquí Para abajo Si Mi pregunta es Más abajo de De allí hay algo? Me gusta mucho este sombrero Tío Mi pregunta es Más abajo de aquí hay algo? No No habrá De nuevo Otro caballero, no? No Porque Son duros, tíos Son duros Vale Voy a volver al santuario Si Quiero ver si está la Irina El de la magia está allí Y aquí está Aprender milagros Hostia, no hay ningún milagro ofensivo Curación, pues Me va a interesar El abastecimiento Esta Curación Milagro elemental Que usan los clérigos Restablece los peces del lanzador Y quienes se encuentran cerca Milagro Usado antaño Por los caballeros clérigos Restablece los peces De forma gradual El abastecimiento Es una reliquia De la antigua Fede Loi Cuyos caballeros clérigos Luchaban sin vacilar Lagrimas cariñosas Milagros enseñados Por Morne La posta del arzobispo Cura hemorragia Venero y congelación Para el lanzador Y quienes se encuentran cerca Lagrimas cariñosas Es una historia De las numerosas muertes Que rodearon a la diosa Caiza Campana de Caiza A quien se sabe Que seguía Morne Caiza ¿Os acordáis De la campana De los maleficios? Rumbo a casa Milagro enseñó A los griegos Que viajan Llevan al lanzador A la última hoguera En la que descansó La hoguera del santuario Normalmente se vincularía Con el hogar De alguien Lo mismo Sí, por qué no Permite aprender Conjuros adicionales Un anillo encreado A un santo de Karim Permite aprender Conjuros adicionales En Karim Los santos Dan voz a relatos antiguos Memorizan Contables libros sagrados Y los leen Con todos los sonoros Una labor Por la cual Son muy famosos ¿Qué? 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 Vale. Claymore. Snorp. Zep. Dreamer. Hexus. Ricky. Sangon. Se va a levantar. Eso se va a levantar. Bueno, preparados para el combate. Se va a levantar. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Mierda! Fuego te hace daño, ¿verdad cabrón? ¡Suscríbete! ¡Wow! Una pelea bastante rara, bastante rara. No... no sé. Bastante rara, puedo decir. No. Alma del gran árbol corrompido por una maldición. Una de las almas retorcidas e imperegnadas de fuerza. Se puede usar para adquirir muchas almas o transponer y extraer su verdadera fuerza. Maldiciones de todo tipo han logrado filtrarse en el asentamiento de no muertos, ya desde su fundación. Las peores se sellaron dentro de un árbol espiritual, pero terminaron deteriorándolo. Y nos han dado... esto. Viejo horno de transposición de Kurlan, hecho con piel cosida de lagarto de cristal. Dáselo el hunde, señor de la ceniza, para que realice transposiciones de alma. Este horno puede transponer almas retorcidas para crear objetos especiales con su esencia concentrada. Vale. Se lo tenemos que dar al chiquitillo que hay en el santuario de enlace de fuego. Eh... me voy a curar por si acaso. No me fío ya de nada. Vale. ¿Escudo dios de la guerra? Forosa, ¿no? Escudo de madera reforzado de metal. El más grande de los escudos de madera mediano. El extraño perdón de este escudo es la marca de un dios loco, adorado como deidad de la guerra en algunas regiones lejanas. Bueno, no está del todo mal en cuanto a defensa. Yo creo que mejor algo puede molar. Rezar al altar de sacrificio. Espérate, 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 espérate. Vamos a entender primero esto. Ofrecer grillete de verde, te verás. Tengo una. Pero que yo no ofrezco. O sea, tío. No me dio de nacido de arc. No me dio de nacido de nuevo. Ya no me dio. I can't! No me dio de nacido de nacido. No me dio esta. Tengo que tenerlo en esta陳列a. Yo no me dio. No me dio. La legión de Faron es un caraván de los muertos. Suorna por la sangre de la sangre de la sangre para contener el abismo, la legión hará un reino en el primer signo de exposición. Joya, suerte. Gaining admición a la legión es una cuestión de una ceremonia. Ah, vale. Mira. Llave desde la sala del elevador. Puede que sea la llave que estaba buscando yo en un principio. No te preocupes, mi feo, porque soy un rey. Sí. Oh, como es un día de transposición mejor, pero ahora la transposición es en transposición un twist. Tu objetivo es buscar a los rey. Espadón de asesino de huecos. 130 de C. Más destreza. Es como la espada de Mierra. Espadón que es un caballero más. Graud usó toda su vida. Al verga los miedos que acechan en la mente los huecos y es efectivo contra ellos. Concedió un caballero de Mierra hace tiempo. Gran hacha de demonio. Esta gran hacha, predilecta de los demonios, contiene la fuerza del fuego. Los demonios hijos del caos albergan fuego, pero son perversos y deformes como si nunca debieran haber existido. Gran martillo de Bot. Gran martillo empunado por boca. Caballero precursor del Valle Boreal. El arma está cubierta de escarches y congelados enemigos. La escarcha se acumula en todo el cuerpo y provoca congelación, que en el mal de salud disminuye la absorción y ralentiza la recuperación de energía. Renta. Lanza de Arstor, una de las maldiciones que infectaba en el interior del gran árbol y un arma terrible apreciada por el conde Arstor, el emparador. La lanza está envuelta de carne podrida y altamente venenosa. Al derrotar enemigos se restablece. Hostia, que arma más tocha, ¿no? Puño de demonio arte con una esencia y no soportador, puedes atar este poder usando la habilidad del arma. Al equiparse... Recupera la APS con ataques sucesivos. Anillo embrujado que el pontífice Zulvan encreó a sus caballeros. Recupera la APS con ataques sucesivos, como en Bloodborne. Los caballeros que miran detenidamente al orgo oscuro son atraídos. Los caballeros que miran detenidamente al orgo oscuro son atraídos en la batalla de muerte y transformados en bestias enloquecidas. No sorprende que el pontífice suele encregar estos anillos a caballeros enviados a tierras lejanas. Creo que me voy a quedar esto. Nostal of our purpose. Five thrones will take five lords as kindling for the linking of the fire. The fast fading flame must be licked to preserve this world. A reenactment of the first linking of the fire. So it is. I may be but small, but I will die a... Nostal of... I may be but... Now, now. A ver, este arma mola que te cagas. ¿Funcionará? Pussy. Llave de la sala de Leda Vador que desciende hasta la maumorra más profunda de Locri. Se dice que allí está encerrado en un espectro oscuro superviviente de la tierra devorada por la oscuridad. ¿Kirk? Espérate. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Catedral de la Oscuridad. Gracias. 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 Gracias.